Una noche cada año. Tres personas fueron asesinadas esta noche por un enfermo mental. Michael Myers regresa. ¿Verdad que era un monstruo? En realidad, eso era. No hay lugar para esconderse. ¡Dígale que aún sigue suelto! Siempre te encontrará. ¿Se cree que ahora anda suelto en Haddonfield? Jamie Lee Curtis. ¡Ayúdame! En la secuela original de la serie de terror. Halloween 2, sin cortes comerciales. Miércoles 17, on DirecTV. ¡Ayúdame!